Quiero hablarles también de algo que tiene que ver con ustedes, porque tengo ya nada más un minuto de exigencia. ¿Qué espera un joven cuando sale de la universidad? Tener trabajo. ¿Cómo se los vamos a dar? Hay un impuesto sobre la nómina que pagan todas las empresas, pagan el 3 por 7. Acabo de firmar el compromiso con el Consejo Coordinador Empresarial. Vamos a bajar a 2.5. Un punto se queda para el gobierno del Estado y un punto porcentual va directamente para que las empresas contraten a todo el recién salido de la universidad.